Yo no quiero ser la otra, la que a mí que siempre oculta, libreta de amor, la que espera tu visita, de paz y tanto triste, la que está sobre tu espalda, la que otorga y siempre calla. Yo no quiero ser la otra, me cansé de ser en ti, un buen placer, que carna tus amados, cuando vines en tu casa, que nunca tuve un rato, me da un aniversario. Soy tu amante, la prohibida, la que salva es un arrafador. Soy tu amante, la que espera, soy la llama de ese fuego sin calor. Yo no quiero ser la otra, esa forma clandestímida, yo no quiero ser la que carna tus amados, cuando vines en tu casa, la que nunca tuve un rato, me da un aniversario. Soy tu amante, la prohibida, la que salva es un arrafador. Soy tu amante, la que espera, soy la llave de ese fuego sin calor. Soy tu amante, soy tu amante. Soy tu amante, la prohibida, soy la llama de ese fuego sin calor. ¡Un abrazo, güey!